Ayuntamiento en línea Hola, buenos días Sí, no solo económica, sino la viabilidad en general de la estructura, ¿no? Es decir, nosotros no es que nos opongamos, nosotros estamos a favor, por supuesto, de la utilización de la biomasa, siempre que estemos hablando de biomasa residual. Es decir, siempre que estemos hablando de los productos residuales de aprovechamiento del monte, no cortar montes para ello. Pero nosotros lo que vemos en este proyecto es que nos gustaría saber, y no solo que lo sepamos nosotros, sino que lo sepa toda la ciudadanía, que como un ejercicio de transparencia, pues esos estudios se publiquen. Bueno, pues por ejemplo, ¿por qué razón no se quiere utilizar la central de La Pereda? Es decir, ya existe una central construida, una central que es propiedad de Unosa también. ¿Por qué no se puede utilizar esa central, que está además en terrenos del Ayuntamiento de Mieres? O, por ejemplo, nos gustaría saber qué estudios de biomasa se han hecho, es decir, ¿qué estamos hablando? ¿De qué vamos a traer, utilizar la biomasa del entorno del municipio de Mieres, también de los municipios limítrofes? ¿De cuántas toneladas al año estamos hablando? ¿Hay realmente masa suficiente, masa forestal suficiente para producir las toneladas que va a necesitar esa central? ¿Cómo se están calculando los costes? Claro, realmente creo que tenemos razones para desconfiar de Unosa, ¿no? Es decir, en la misma rueda de prensa que se anunció este proyecto hace ya unos cuantos meses, se decía que no iba a haber ningún problema con los puestos de trabajo. Bueno, estamos viendo cuál es la realidad. O podemos hablar de la seguridad jurídica, ¿no? Es decir, ¿qué seguridad jurídica nos puede dar una gente que está haciendo lo que está haciendo con todo el tema de las fotovoltaicas, por ejemplo, no? Entonces, bueno, nos gustaría ver cómo se están haciendo esos estudios, nos gustaría conocerlo, y no solo conocerlo a nosotros, sino toda la ciudadanía. Porque de mano eco no se opone a que se utilice la biomasa en proyectos industriales. No, 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 nosotros por supuesto que no. ¿Cómo nos vamos a oponer a eso? Nosotros al contrario. Mira, lo que pasa es que decimos que, hombre, nos sorprende que una vez más estemos hablando de grandes proyectos, donde hay hormigón, donde hay hierro, donde hay construir, donde hay cintas que cortar para inaugurar, pero donde no sé si hay viabilidad, ¿no? Es decir, justo esta semana estamos con el tema de la reglasificadora, donde sale ahí Graciano Torre, pues diciendo, consejero Graciano Torre, hablando de que, oye, ¿qué pasa con la reglasificadora? Pues eso decimos nosotros, ¿qué pasa con la reglasificadora? 350 millones de euros que pagamos todos y cada uno los asturianos y que no sirven absolutamente para nada. Es decir, no se va a arrancar la reglasificadora, no se va a utilizar. Entonces, nosotros nos preocupa que pueda pasar eso en Ray Castro. Sobre todo cuando decimos, caray, si lo que queremos es usar biomasa, es que está usándose en la pareda. Es que se puede usar la pareda y resulta que ahora la pareda, ahora mismo está consumiendo carbón convencional. Es decir, ha estado probando, haciendo pruebas con biomasa, pero toda la razón por la que se creó la pareda, que fue el quemar escombreras y tal, esto ya se quemó y ha estado tirando el carbón convencional. Pues trabajemos con lo que tengamos, adaptémoslo, mejoremoslo, hagamos lo que hay que hacer. Pero antes de tomar una decisión, de construir algo de nuevo, bueno, nos gustaría saber en qué se basa esa decisión. Simplemente, o sea, no es una oposición, nosotros no nos oponemos. Bueno, nosotros decimos, bienvenidos, por supuesto que hay que reactivar las comarcas mineras, por supuesto que en esto es en lo que había que haber invertido todos los fondos mineros durante estos años y haber hecho una verdadera reactivación de nuestras comarcas. Lo que pasa es que, bueno, si se va a hacer, nos gustaría ver qué planes de futuro hay. No queremos que haya más alas aluminio ni más farmacéuticas como la de Turón. No queremos más proyectos de esos fondos centros Stephen Hawking parado, ¿no? Estamos demasiado hartos de ver cosas que están muy bien, se anuncian, la gente se ilusiona con los puestos de trabajo. ¿Y luego en qué nos quedan? Pues nos quedan en esqueletos, ¿no? Esqueletos que tenemos por todas nuestras cuencas tirados y sin usar o sin acabar. Precisamente en la cuenca del caudal hay otro proyecto que también puede aplicarse en el plano medioambiental en los próximos, no sé si decir, meses, incluso años. Me refiero a la posible ampliación del Parque de las Udiñas-La Mesa a la zona de Ayer, a la zona de Peravanes y de La Boya o también a Proaza, incluso a Yernes y Tameza. En el caso concreto de las cuencas, en el caso concreto de ayer, ¿cómo lo ven ustedes desde ECUO? Bueno, nosotros cualquier cosa que sea proteger siempre vamos a estar a favor, ¿no? No tenemos realmente un estudio hecho si sería adecuado la demarcación que se está proponiendo o no. Habría que estudiarlo y, sinceramente, ahora no tenemos todavía, no hemos hecho esa reflexión. A priori nosotros estamos a favor de cualquier figura de protección. Evidentemente, el ecosistema es un todo y no entiende límites administrativos. Incluso, por ejemplo, en la zona de límite de ayer con redes, que yo conozco personalmente un poco mejor, pues también a veces resulta un tanto absurdo que haya una figura de protección a un lado y dos metros más allá no la haya, ¿no? Evidentemente hay que proteger los ecosistemas más allá de los límites administrativos. Otra cosa es que hay que tratar de hacer esos procesos lo más transparente posible porque necesitamos que la población apoye esas figuras de protección, no que las vea como algo negativo. Ahí quería también entrar yo porque, por ejemplo, los vecinos del Parque Natural de Fuentes en la Arcea, algunos propietarios ya han pedido, incluso de forma judicial, que se les exima de pertenecer al parque porque no hay más que restricciones y pocos derechos y pocas virtudes para ellos tiene el estar dentro de un territorio de un parque natural. Usted conoce perfectamente el Parque Natural de Redes en este caso. ¿Cómo lo ve como dinamizador de eco en el caudal y en el nalón? Bueno, pues nosotros lo que creemos es que efectivamente hay una situación que no beneficia a nadie en estos momentos. Digamos ya un tiempo en el cual se están cargando las tintas, se está haciendo yo creo que demasiada demagogia sobre las figuras de protección, incluido toda la polémica que se está generando en torno al logo ibérico y creemos que tenemos que hacer lo posible por abrir espacios de diálogo y por convencernos todos de que necesitamos los dos de los otros y que las figuras de protección son necesarias, deben funcionar. Por supuesto no deben funcionar a costa de los vecinos, sino con los vecinos y también tenemos que convencernos todos de que el medio ambiente, los ecosistemas, los montes son propiedad de todos, son propiedad de todos los asturianos y todos juntos debemos hacerlo, quien vive en la zona y quien no vive en la zona. Obviamente quien vive en una zona protegida tiene una mayor carga de responsabilidad y también unas dificultades que deben ser compensadas y que de hecho se intenta que así sea para que haya una mayor conciencia social. El problema de fuentes de la CEA y la polémica que se genera ahí tampoco es un tema que yo conozca en profundidad, pero en el fondo sí que hay intereses a veces no siempre claros y sobre todo una mentalidad de que, bueno, yo estoy aquí y esto es mío. No, eso no es así. Es decir, el hecho de que tú estés en un sitio no implica que eso sea tuyo, que tú puedas hacer con ello lo que tú quieras. Es de todos y es de todos los asturianos. Sí que es verdad que está habiendo un rechazo social, digamos, en las zonas donde hay zonas protegidas hacia esas figuras. Eso creo que nos obliga a repensar qué estamos haciendo para conseguir ese apoyo social que es imprescindible, pero no tenemos que caer en la demagogia fácil. Es decir, si hablamos del declive de las zonas rurales o hablamos del declive de la ganadería, vemos que se producen por igual los problemas en las zonas donde hay figuras de protección que donde no las hay. Luego, el problema de la ganadería son los mercados. El problema de la ganadería no son las figuras de protección. Bueno, ya muy rápidamente, nos queda un minuto y poco más. Quería también saber un poco cómo van a desarrollar ustedes ya orgánicamente la evolución de Eco. La semana pasada, todavía no hace una semana, el sábado exactamente, había un congreso de Eco Asturias. ¿Para cuándo la Asamblea Constituyente Comarcal? Bueno, pues esperamos que a lo largo del próximo mes la podamos hacer y podamos ya constituir la Asamblea como tal. Nosotros queremos hacer un partido horizontal y democrático. Por eso, bueno, las responsabilidades tienen que provenir de las asambleas, no nombradas. Pues yo soy el dinamizador, porque la anterior mesa de coordinación asturiana me nombró porque fue una manera de comenzar a trabajar comarcalmente, pero ahora ya tenemos que reunir las asambleas. En el Congreso hemos decidido que todos los simpatizantes y las personas afiliadas tengamos los mismos derechos a la hora de votar y de elegir. Por lo tanto, haremos una asamblea abierta y nombraremos dos coportavoces en paridad de género. Y a partir de ahí, bueno, pues intentaremos empezar a funcionar. Aún no tenemos marcada la fecha. En cuanto la tengamos, bueno, las redes sociales son un poco nuestra forma de trabajar. Invitamos a cualquiera que quiera unirse a nosotros o que quiera conocernos pues que lo haga a través de Facebook, de la web. En fin, es como tratamos de trabajar, porque de momento tenemos una sede en Oviedo, en la local de la fábrica de ideas, pero bueno, de momento somos todavía muy virtuales. Bueno, pues estamos hablando con José Manuel Fernández, el dinamizador de EQUO en el Caudal y en el Nalón. Estaremos atentos a esa asamblea constituyente en las cuencas para el mes de junio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buen día. Muchas gracias a vosotros.